Dijo enseguida, Tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor El que carga las pilas jamás vacila. Me encontré con un señor y le dije, Usted viene a misa todos los domingos y veo que viene muy temprano a la primera misa, y veo que no solo es usted, que viene con usted su señora, y que vienen todos sus hijos. Además, no le veo a usted, ni a su señora, ni a sus hijos vestidos de cualquier manera. Veo que simplemente para venir aquí a las siete y media tienen que madrugar. Y en eso que me responde, Sí, padre, tenemos que madrugar. Vivimos a unos cuantos kilómetros, nos lleva por lo menos casi una hora para llegar aquí. Vaya madrugada se dan ustedes todos los domingos. Le respondí yo, y en eso él me responde, Padre, el que carga pilas jamás vacila, jamás falla el que carga pilas. Prefiero, padre, venir tempranito el domingo y tener nuestra misa con todos nuestros hijos y mi esposa, y luego quedarme aquí en la ciudad y descansar y divertirme con mi familia. Porque creo que mi familia es lo más grande y el mejor regalo que papá Dios me ha dado. Lucho y debo luchar por conservarla. Qué hermosa lección. El que carga pilas jamás vacila, jamás falla. Pues, ¿saben qué? Jesús nos da la lección. Porque no sólo tiene ese gesto tan hermoso como el Evangelio siempre nos muestra un Jesús verdaderamente humano, tiene el primer gesto de despedir a la multitud. Estamos hablando de que acaba de terminar la multiplicación de los panes. Todos están ahí con los ojos cuadrados y sorprendidos de lo que Jesús hizo con ellos. De cinco panes y dos peces, sí, dio de comer a cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Con un gesto de humanidad, les dice a sus discípulos, porque el día ha sido muy ajetreado, váyanse, váyanse por delante para descansar. Y él, para no romper de una manera así brusca, se queda despidiendo a la gente. Y una vez que la despidió, subió al monte a solas para orar. Después del trabajo, viene el descanso. Después de la matada físicamente de todo un día, predicando y curando enfermos, o si haciendo este milagro maravilloso de darle comer a tantos hombres, ¡ah! Lo más lógico en la mente de Jesús, pero también debiera ser en la mente tuya, subir al monte para orar a solas. Palabras, todas ellas que nos sobran. Subir al monte. Subir al monte no solo significa salirme de la realidad, físicamente, es decir, subir al monte, sino además salir de mis propias preocupaciones para meterme en lo más profundo del corazón, ¿me oíste bien? En lo más profundo del corazón, para poder entrar con el otro corazón en contacto, es decir, con el corazón de Dios. Jesús, solo la subida a la montaña, el alejamiento de la realidad y de las preocupaciones, nos permiten dos corazones, el tuyo y el de Dios, entrar en contacto, el mío y el de Dios, entrar en contacto. Jesús nos da la lección, subir a la montaña para estar a solas con Dios y orar con Él. La soledad es ese momento en que tú te dejas todo lo que te puede preocupar, para que solo te preocupe todo lo que a Dios le preocupa de ti. Esa es la oración. La oración es entrar en contacto con Dios para saber qué preocupación tiene Dios sobre mí, para decir y escuchar a Dios qué es lo que quiere Él de mí y qué desearía también yo de Él. Qué hermoso pasar un momento de esos en intimidad con Dios. Jesús no era de los de carreritas. Si tanta actividad era en el día, tanta actividad también dedicaba en la noche. La noche qué hermosa es para entrar en contacto con Dios. Y digo la noche físicamente hablando, pero también la noche que nosotros hacemos sobre todas las realidades que nos rodean. Las apartamos para solo quedarnos, tú, yo, cada uno de nosotros, en esa relación íntima con Dios. A mí me encanta este Jesús de las horas de oración, porque ese es el Jesús que después nos habla con tanto entusiasmo de las cosas de su Padre. Para hablar de las cosas de Dios, hay que preocuparnos del Dios que nos da las cosas. Para que Él sea el que dándonos lo que tenemos que dar, entonces sepamos dar lo que Él quiere que demos. No es un juego de palabras. A veces cuando no estamos precisamente en esa relación con las pilas bien puestas con Dios, pues seguimos dando muchas veces, pero no damos lo que tenemos que dar. Empezamos a dar cosas materiales, empezamos a hacer vida social, empezamos a hacer vida de amistades, pero no vida, la vida que todos buscarían en nosotros. Atento tú, sí, y atento me digo yo a mí mismo, que si me buscan, ay, me dolería que solo hiciera una relación simplemente social y no les transmitiera lo que ustedes andan buscando en mí. ¿Verdad que andan buscando al Dios que salva y no al Padre Salvador? Bueno, pues ese es el Jesús, que después de un cansancio total, también busca el descanso total, que es precisamente estar con Papá Dios. Así es de que, orar a solas y toda noche, es que Jesús, como se dice en otra parte de la Sagrada Escritura, todo lo hizo bien. No sólo supo curar, no sólo supo dar de comer, no sólo supo enseñar y todo bien, sino también oraba bien. Si se daba por completo a los demás, también se daba por completo a la oración. Aprendamos todos nosotros a darnos por completo a la oración, aunque a veces digamos que, ay, cuánto nos cuesta la oración, porque nos distraemos mucho. Pero, ¿por qué a veces que nos distraemos, no hacemos también de la distracción un momento de oración? Así como cuando tú estás hablando con una persona de las que más quieres, pues con tu mami o con una amiga, y estás hablando y de repente te distraes, no le dices, ay, perdóname, perdóname que me distraje, es que andaba loca con otro tema que traigo aquí, una preocupación. Estás hablando con ella. Y hablar en ese instante es pedirle disculpas porque te distrajiste. Tu conversación con ella no la has dejado. Aún distraída, si le pides perdón. En concreto, con papá Dios es lo mismo. Si tú estás hablando con él y de repente, preocupaciones, distracciones, cosas que traes ahí en la cabeza, te sacan del tema, pues también puedes hacer lo mismo, continuar con papá Dios hablándole y diciéndole, oye, perdóname, discúlpame, mira, pues estas cosas me preocupan, oye, tú te vas a preocupar de ellas, ¿verdad? Para que yo no esté preocupándome. ¿Y ves cómo ya la distracción la convertiste en oración? Así debe ser tu vida. Así de sencilla. No quiero ponerte más problemas de los que ya tienes. Pero una vez que Jesús ya deja las multitudes, y aquí está la segunda lección, y después, entonces, carga las pilas, dice el Evangelio al día siguiente, en la madrugada, que Él vuelve hacia sus discípulos. Del trabajo va a la oración, y de la oración vuelve al trabajo. Del trabajo, porque se desgastó, va a la oración a cargar pilas, para después hablarnos de lo que habló con Dios. Así es el ritmo, y debe ser el ritmo de nuestras vidas. Como una ola que sube y baja. Cuando baja es cuando estamos en la vida real, en la vida de nuestros deberes, luego subimos para cargar las pilas, para luego otra vez volver a nuestros propios deberes, en donde es necesario que tengamos las pilas cargadas, y donde se nos desgasta, para luego volver a cargarlas. Alguien diría, y en concreto fue Juan Pablo II, y se lo dijo a cada uno de los sacerdotes en la primera carta que les dirigió, y dijo que el sacerdote era por excelencia el hombre de Dios. El hombre para los demás, pero el hombre de Dios. Perdónenme ustedes que sea un poco más agresivo, me permito decir que no es sólo el sacerdote, sino todo cristiano auténtico, es un hombre de Dios. Es decir, cada uno buscamos a Dios en los demás, y cada uno debemos ser, para los demás, un Dios. Es decir, un hombre que se da, un hombre que se entrega. Pero, ¿cómo un hombre se va a entregar si las pilas las tiene descargadas? Poco haremos. Si las pilas las tienes a medio cargar, entonces es cuando las tentaciones, la turbulencia del agua, el sube y baja de las olas, te hace temblar, y empiezas medio a hundirte. Pero menos mal, que aún cuando quieres o te estás hundiendo, ahí va a estar Jesús. Quizá te va a llamar la atención, y te va a decir, hombre de poca fe. Pero aguanta, aguanta la llamada de atención de Jesús, porque cuando Jesús llama la atención, nunca humilla, simplemente te dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí estoy, ¿no sabías que yo no fallaba? Qué hermoso que papá Dios nos diga todas estas cosas, porque papá Dios es el primero que quiere que las pilas siempre, las tengamos cargadas a tope. El Evangelio termina diciéndonos casi lo que dije al inicio. Si las pilas las tienes cargadas, nunca vas a vacilar, con pilas cargadas, o corazón y las pilas cargadas, no se vacila, no se falla. Y esta experiencia, la descubrimos cuando dejamos a Jesús subir a nuestra barca. Cuando los discípulos dejaron que Jesús subiera a la barca, dice el Evangelio que los vientos se calmaron. Bueno, pues les invito a ustedes, que Jesús siempre vaya con nosotros, que nunca, aún cuando a veces lo echamos fuera, dure mucho tiempo fuera, que enseguida reclamemos su presencia. Ven con nosotros a caminar. No puedo vacilar. porque tú, vara y tú callado, como dice el Salmo, me dan sosiego, y contigo a mi derecha, no puedo vacilar. No puedo vacilar, si las pilas las tengo cargadas. Tú, tienes la oportunidad hoy de cargar las pilas. No esperes a mañana. Quizá mañana sea tarde. Amén. 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 Amén.